Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. ¿Qué tal? Bienvenidos todos una vez más aquí a Bienestar Único a través de OBM Radio. Hoy quiero traerles un tema muy interesante que, por supuesto, va a edificar sus vidas y también te da el bienestar. Hoy día estaremos hablando de la depresión y la ansiedad. Así que vamos a entrar en tema para que todos puedan ser edificados. La ansiedad y la depresión son condiciones, trastornos, en realidad, que se van a ver en dos áreas de nuestro ser. Uno es el social y el otro es el físico o biológico también. Y partiendo de esas dos condiciones, nuestro cuerpo tiene una habilidad de demostrarnos a nosotros cuáles son nuestros estados de ánimo. Entonces, cuando hablamos de depresión, como les decía, que es un trastorno, esto está provocándose por alguna razón. La depresión puede producirse en cualquier edad. Puede ser en un niño, en un joven o en un adulto. Pero las estadísticas nos están mostrando que básicamente y más comúnmente se da en los jóvenes y en los adultos. Jóvenes de 20 años, adultos de 50. También las estadísticas nos han mostrado que hay un porcentaje del 3 al 10% de la población que se ve afectada por este trastorno. Entonces, tenemos que poner un poquito de atención para saber, porque a lo mejor estamos sufriendo de depresión y no nos hemos dado cuenta. Entonces, para poder entender qué es la depresión, quiero invitarlos a que puedan ir a lo profundo de esto, que son las condiciones que te pueden estar mostrando de que tú estás en una depresión. Una de ellas es la irritabilidad. Otra condición de depresión es que tú en realidad te estás aislando de tu entorno social, ya sea de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo incluso. También otra condición que tú te puedes dar cuenta es que estás muy decaído, no tienes ganas de hacer cosas, estás en una condición como que cada vez vas decayendo, decayendo, lloras a lo mejor por algún motivo. No es de tristeza porque la tristeza es algo natural y es algo bueno. Es parte de los sentimientos y las emociones que como seres humanos tenemos. Pero hasta dónde llega esa tristeza dura más de dos semanas o dura más de un mes. Todas esas cosas necesitamos ir mirándonos a nosotros mismos porque lamentablemente la depresión viene muy sigilosamente que hay veces que ni siquiera la notamos, pero está en esa condición. Otra cosa que produce o hace una reacción en nosotros de depresión son las separaciones de pareja. Tenemos también la muerte de un familiar, hasta el nacimiento de un bebé en las mujeres principalmente, por supuesto, hace que haya una depresión posparto que le llaman. Y todo esto es porque nuestro cuerpo está en una condición en la cual hay una transmisión en el cerebro, o mejor dicho, un neurotransmisor en nuestro cerebro que tiene el nombre de serotonina. Y aquí vamos a pasar ahora a la parte fisiológica o biológica para que puedan ustedes entender un poquito más y entenderse a sí mismos para que podamos entender cómo nuestro cuerpo trabaja. Es interesante cómo la serotonina tiene que ver en varias funciones. Es un neurotransmisor, como les digo, es una sustancia química que se produce en el cerebro, más sin embargo también tiene evolución y se produce también en la parte de los intestinos y se va también, se propaga en las plaquetas de la sangre. O sea, ahí vamos a ver que esta serotonina tiene una función muy interesante dentro de nuestro cuerpo y la produce en nuestro cerebro, que si esta serotonina no está a los niveles que nuestro cuerpo necesita para cumplir la función a la que ella está especializada, que yo les voy a hablar luego, porque el cuerpo tiene varias funciones, pero en este caso para la depresión su función es justamente sacarnos de esa depresión, llevarnos a estar felices y una de las condiciones también es infelicidad que se produce cuando estamos con depresión. Entonces, volviendo a la serotonina, que es parte de la fisiología de nosotros, esta serotonina tiene la habilidad de mantener nuestro cuerpo en el estado de ánimo que es estar feliz. Y esto para que ustedes vean lo complicado que somos por dentro, pero a la misma vez lo majestuosamente que estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, donde hay un mundo allá adentro. Y yo siempre les traigo esto porque es necesario que nosotros entendamos que así como nos vemos por fuera y somos únicos por dentro, también hay un mundo que es único. Y lo otro que tiene que ver con la serotonina y que tiene que ver con los estados físicos de nosotros es que probablemente la depresión puede hasta venir de un desequilibrio, no solamente en la serotonina, sino que en uno de los nutrientes como la vitamina D. Si usted tiene un desequilibrio en la vitamina D, también esto va a traer depresión, va a traer pensamientos y emociones que le va a llevar a usted a tener depresión. Por supuesto también se produce la ansiedad, porque en la depresión vienen los pensamientos de ansiedad. Allí la ansiedad a usted le va a estar dando vuelta, que lo que pasó, ya sea la separación, ya sea la muerte de ese ser querido, ya sea la pérdida del trabajo, la ansiedad que eso nos trae a nuestro ser, la emoción que provoca, esto va a traer estos desequilibrios. Hasta una enfermedad que usted pueda estar padeciendo puede ser una condición de depresión, que usted no lo sabe porque se siente raro, porque aunque quiere estar contento o quiere participar con su familia de actividades, cumpleaños, celebraciones, pero usted no siente, no tiene la fuerza, no tiene las ganas de ser parte de todo eso. Y eso es depresión. Entonces necesitamos cada uno de nosotros estarnos revisando por qué a lo mejor no estoy tan apegado a las actividades de mi familia, por qué a lo mejor estoy llorando mucho o me siento que no tengo las ganas de pasear, ni a lo mejor hasta de practicar un deporte. Todas esas cositas usted necesita revisarse, mirarse, y como le digo, no puede ser esta depresión solamente por una condición externa, sino que también puede ser algo químico, como les estaba diciendo de la vitamina D, pero también puede ser el hipotiroidismo. También al haber esa glándula teniendo problemas puede estar causando depresión en su ser. Como ven, la depresión es algo que no solamente la podemos dejar al nivel de lo que es la parte social, sino que también necesitamos ver que probablemente hay un desequilibrio, hay una condición física que nos está llevando a tener esta depresión. Los invito, como siempre, a estar mirándose, a estar revisándose, y qué mejor que hay veces que la palabra de Dios nunca hay que dejarla fuera, porque es parte de todo esto. El Señor nos dice que por nada estemos ansiosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y eso es una ayuda que Dios te está dando para que en esa petición, en eso de pedirle al Creador, te puedas revisar a ti mismo y darte cuenta que a lo mejor no es la parte social, la parte de relación, sino que es algo químico. Y qué mejor que ir al médico, preguntarle, y si el médico a lo mejor no relaciona esto con una condición física, sino que porque lo que tú le comentas es muy emocional, y te puede mandar a un psicólogo o quizás a un psiquiatra, dependiendo del nivel de depresión que usted pueda estar, también vea la parte física, porque al hacer estos exámenes probablemente pueda dar un resultado en el cual hay un desequilibrio químico que le está provocando esta depresión. Entonces nos necesitamos ayudar, necesitamos que nuestro ser esté en el equilibrio que nos permite relacionarnos, nos permite estar contentos haciendo cosas y funcionando, porque la depresión lo que nos hace es aislarnos, nos quita la habilidad de concentrarnos, nos quita la habilidad de poder aprender, de poder socializar y de poder hacer nuestra vida. Entonces, revisémonos, hagamos lo que tenemos que hacer, vamos al médico a preguntar, hagámonos análisis que necesitamos hacer y podamos ver qué exactamente está llevándonos a tener depresión y ansiedad. Quiero también dejarles saber de que no solamente la ansiedad y la depresión viene, como les decía, de esta parte química, sino que también la parte social. Es importante no dejar afuera eso de que si yo tengo una emoción, sacarla, es importante que nos acerquemos a nuestros seres queridos, a los que usted sabe que puede confiar. Ábrale su corazón, coméntele su situación, hágale ver, porque cada vez que nosotros expresamos una emoción, cada vez que hablamos de lo que estamos sintiendo, eso permite al cuerpo hacer una descarga. Y esa descarga, básicamente, es esa ansiedad que nosotros la podemos, en nuestras conversaciones, en nuestra interacción con otro ser humano, dejarla fluir y dejarla salir. Esto es lo que Dios ha dejado para con nosotros, porque usted lo puede hacer tanto con el Creador, en su intimidad, y siendo transparente, para que si a lo mejor es algo que usted no quiere intimar con otra persona, o dejarle saber a otra persona, usted lo puede hacer con el Creador. Él la va a estar escuchando, Él lo va a estar escuchando. Las conversaciones que usted pueda tener con el Creador no se fueron en el aire, no están fuera, pero asegúrese de que esté usted en una relación con Él, porque Dios está en todo, y Él nos hace ver que podemos confiar en Él, que podemos desahogar nuestro ser. Y allí, ¿qué mejor? Que muchas veces a lo mejor uno piensa, no me va a entender, o me va a juzgar, o va a pensar que esto es así o asá. Entonces, nosotros tendemos siempre, lamentablemente, a asumir muchas cosas sin preguntar, y la pregunta siempre va a ser válida. No lo olvides, su pregunta siempre va a ser válida. Por lo tanto, no lo deje de hacer. Y, como le digo, se puede estar previniendo, o ayudando a salir de un estado de depresión. No se deje estar, porque esto, lamentablemente, a veces nos lleva a niveles que usted puede pensar, hasta, como les decía, de perder la vida. Porque nosotros tenemos estas emociones, con las cuales tenemos que trabajar, y las tenemos que llevar a una madurez, en la cual usted va a poder entenderse y ya decir, ok, esto no es mi emoción, esto no es mi cabeza, esto a lo mejor es mi cuerpo, y necesito revisarlo. Y allí están, por supuesto, lo que Dios ha dejado, los médicos. Allí están otras personas que nos pueden ayudar a salir de estas situaciones, y que no los podemos dejar afuera. Por eso los invito a que cada día usted mismo haga una introspección y pueda darse cuenta cómo está su conducta, cómo está su interacción con los demás, o cómo está su cuerpo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, y espero que les pueda ayudar todo esto, porque seguiré hablándoles un poquito más, porque la serotonina tiene unas funciones que no solamente, como les decía, tiene que ver con el cerebro, tiene mucho que ver con varias áreas de nuestro cuerpo. Y eso creo, quiero que también pueda quedar en su conocimiento, para que no piense que está solo. Aquí estamos para ayudarles, esto ha sido Bienestar Único, y espero que disfruten toda esta información. Los espero, como siempre, la próxima semana, aquí en OVM Radio, la primera, en su Bienestar Único. Esta ha sido Claudia Muñoz, muchas gracias, los veo y los espero la próxima semana. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes, desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio, o accesa a www.ovmradio.com. OVM Radio, tu emisor informativo en línea, para una vida cristiana mejor.